Apelar a la multitud Recurso de gobernantes populistas Por Darío Acevedo Carmona En Francia, ante la presentación de un proyecto de reforma pensional, las fuerzas de oposición se han lanzado a las calles para expresar su descontento. Igual está ocurriendo en Israel donde todo tipo de sectores de la sociedad se han tomado a las calles para oponerse al proyecto de reforma del poder judicial presentado por el primer ministro Netanyahu. Ambos países están regidos por una sólida y respetable democracia que respeta tales manifestaciones y donde los gobiernos que a ellas se deben entran en negociaciones con los representantes de la oposición con el fin de buscar acuerdos. Esta es toda lógica que así ocurra, pues democracia quiere decir transacción, negociación y no imposición. Y porque en regímenes republicanos, liberales y democráticos, como lo son Francia e Israel, la movilización y la protesta social ante medidas de gobiernos de turno es respetada y escuchada. Diferente a lo que ocurre en gobiernos populistas y dictatoriales, como lo hemos visto en tiempos recientes en Cuba y Nicaragua, donde se castiga con violencia oficial, con cárcel y hasta con deportación de líderes, toda expresión y protesta masiva. En Colombia, tal como discurre el debate en torno a los proyectos presentados por el gobierno de Gustavo Petro sobre saldo de pensiones, régimen laboral, plan de desarrollo paz total, entre otros, corre peligro el derecho de la oposición y de sectores que se verían afectados por tales iniciativas a manifestarse en las calles, en los medios y aún desde algunos entes del Estado. Sin que el repudio o el debate haya llegado a los niveles que se han vivido en Francia e Israel, es decir, sin que se hayan realizado grandes movilizaciones a las que se tendría, además, todo el derecho, que el presidente Petro sea desmadrado sin atacar a los gremios, a la prensa y a los partidos de oposición, traspasando las líneas rojas que separan una democracia de una dictadura. Esto se desprende de su retórica agitacional con la que apela al genérico del pueblo que él dice ser y representar, a referirse a un supuesto golpe de Estado que nadie está promoviendo o ventilando, al menos desde quienes son sus adversarios y más bien se ventila desde su propio territorio desde donde se llama a salir a las calles a la revolución, a dar un paso definitivo, o como en un mitin con líderes de junta y acción comunal a las que ha tratado de conquistar, empoderando las impulsiones políticas que nunca han desempeñado, como la de salir a las calles en defensa de los proyectos del gobierno. En dicho mitin, Petro hizo gala de su tono amenazante, impropió un mandatario elegido en democracia y de todos los colombianos, advirtiendo a quienes rechazan sus proyectos a que ni se atrevan a impulsar un golpe de Estado blando, porque el pueblo está empoderado, ejerce el poder y se puede desatar una estallida social, etc. Hay imágenes y videos que muestran la manera como el presidente Petro se deleita en el mando a sus seguidores, apelando a las bajas pasiones que, al decir de las estudiosas del comportamiento de la masa, como Elias Canetti en masa y poeta, Sergio Daniel Labontute en mito y política y Serge Morcovici en la era de las multitudes, es la técnica que facilita la absorción del individuo, es decir, la pérdida de su autonomía, su conversión en un simple número que se mueve y reacciona apasionalmente a lo que se dicta en el cubrillo. Y a pocos la población colombiana se va dando cuenta del dañino proceder de un presidente que enarboraba la consigna del gobierno del cambio, que, a decir verdad, es un retroceso a momentos y experiencias de ingrata recordación en diferentes países. Una cosa es hablar de las ideas y la personalidad de quien no ha dejado de ser un gran agitado revolucionario, muy otra es que las gentes puedan constatar, por su propia mirada y vivencia, la aventura destructiva a la que está siendo conducida nuestra nación. Ya lo decía, y perdón por apelar a lo que escribí hace unas semanas, que la alianza forjada por Petro fracasaría en pocos meses, y en lo que estamos presenciando, y que lo que sigue puede tan peligroso si se da el paso, como incitó un irresponsable pero firme comunista precandidato presidencial, Alfredo Saade, a la vía insurrupcional para consolidar el proyecto revolucionario, y se ha convocado a una asamblea constituyente citada con las condiciones de Petro. ¡Gracias!